Rurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur mascota de aquí del oriente de la etnia shawar, así que vamos conmigo hola mi gente linda, miren ya estamos aquí con el animalito que les iba a indicar ven, y es como una guaguita si ven, miren y le traje yukita no quiere yuca pero me contaron que come golosinas también, verán miren no quiere nada, yo no sé que es lo que le pasa come ay mira aquí, huele huele miren, miren, miren si ven, le gusta que le rueguen creo, ve eso, y miren esta es una llamalita o guanta nosotros en la etnia shawar por eso yo me puse mi vestido shawar ¿sí? porque nosotros en la etnia shawar le llamamos cachey que parió la llamala si ven así es que se calma miren, y como les digo como una bebé miren, y estas en sí las mamás tienen solamente una cría ¿sí? no no para en dos ni tres solo una va de una en una ¿sí ven? y esta es machito no es hembra es machito ¿sí ven? vamos a ver que coma más golosinas dice que le gusta más que más que comida pero como les digo está un poco como extraña de ser porque yo también le estoy viendo y miren olfatea ¿sí ven? tiene un olfato súper que bien rápido y también es más nocturna si le ven que están los ojitos cerrados ella es más nocturna en la noche ellos salen están hasta dos tres de la mañana andando caminando por ahí miren cuéntenme ustedes alguna vez si le han visto ¿verdad? ve es así ella es color cafecito es rayadita ¿sí ven? blanquito miren y está ya grande dice que tiene seis meses le ha cogido cuando ha estado pequeñita le habían abandonado los papás y entonces le han cogido pero miren aquí estas personas como les digo ellos le han criado ya tiene está domesticada y también se lleva con los perritos miren ella camina nomás así no está ni encerrada nada ya se va para la casa está enseñada más dentro de la casa les cuento miren está con calor y me dijo la dueña que le traiga a bañarle y ellos le bañan así cuando hace bastantísimo sol le traen aquí miren se queda quietita para refrescarse si ven me dieron por acá algo que le dé un catabú miren si ven eso vamos a cerrar miren ya se ha enseñado vamos para afuera vamos para afuera a conversar y que le vean bien clarito miren como come ella su catabú si ven mi gente linda esta es la mascota que tenemos aquí en la amazonía una de las mascotas por supuesto hay muchísimas pero esta es como les dije una llamalita ya está grandecita seis meses de aquí todavía hay que buscarle hembra para que se reproduzca si ven espero que les haya gustado esta mascotita que tiene aquí mi vecina por supuesto no les puedo decir donde no mentira quiero que le vean bien ustedes porque ven esta grande no es cierto y como les digo en si cuando todavía no son domesticadas esta me estuviera ya arrancando los dedos así teniéndola ya ven y aquí me dieron un chupetito pero no quieren ni chupete ya espero que este videito les haya gustado y como siempre les digo regresare con otro video no se de que sea espero que les haya gustado este y conmigo nos vemos en el próximo video que yo voy a chuparme no mentira es de ella sin quitarle así que la voy a soltar para que se vaya como ya los animalitos también conocen a su dueño entonces está un poco fatigada así la voy a soltar para que se vaya y ¡Suscríbete al canal!